Esto es un mapa mundo, una rotulación muy básica de la cartografía mundial. Lo sé, ahora está un poco soso, pero si lo pintamos de una u otra forma puede darnos millones de increíbles significados, porque vivimos en un planeta complejo y desconocido. Hoy en Hazte la Lista te contamos cómo es el mundo en 15 mapas. Vamos a empezar por el principio, muy por el principio. Hace 300 millones de años emergió del agua Pangea, el supercontinente por el que se paseaban los dinosaurios y en el que los países estaban juntos y revueltos. Brasil hacía frontera con Nigeria, Canadá con Portugal, Argentina y Sudáfrica también eran vecinas, pero con los años, cientos de millones de años, las griegas fueron poniendo agua de por medio hasta que en el Cretáceo se formaron las cinco principales masas continentales que conocemos hoy en día. Esta es la pinta que tiene la distribución de la población mundial, ¿ves los puntitos rojos? Pues equivalen a millones de personas. Y es que hay 198 países en todo el mundo, pero solo en China, India, Estados Unidos, Indonesia, Brasil y Pakistán, se concentran la mitad de los 7.500 millones de personas que pisamos el planeta. ¡Qué agobio! De las 4.200 religiones que se practican en la actualidad, son solo cinco las que se reparten este pastel azul. El cristianismo es la más practicada, con 17.000 millones de fieles. Le sigue el Islam, con 1.500 millones de musulmanes, casi todos suníes, y 1.000 millones rinden culto a las divinidades hindúes. Ahora bien, el ateísmo es mucho menor. Países como Suecia, Japón, Francia o República Checa acogen a las más de 1.200 millones de personas que miran al cielo y solo ven nubes. Eso de que los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres es más cierto en unos países que en otros. Y para demostrarte lo está el coeficiente de Guinea, que mide el reparto de la riqueza de un país. Es muy fácil, el 0 representa una utópica igualdad y el 1 una distopía donde todo está en manos de una sola persona. Como ves, Honduras, China, Sudáfrica y Bolivia se llevan la peor parte, mientras que el norte de Europa es el lugar en el que más cerca estarás de cobrar lo mismo que tu vecino. Pero también nos encanta ponernos barreras. En total llevamos construidos, agárrate, 23.625 kilómetros de muros fronterizos, más o menos tres veces el diámetro de la tierra y los tienes de todo tipo. Los anti-inmigración, como los 3.180 kilómetros del archiconocido muro de la vergüenza de Trump. Los que separan dos zonas en conflicto, como el que divide Corea del Norte con sus vecinos del sur o los antiterroristas, como el de Cisjordania. Antes de seguir adelante, te doy cinco segundos para señalar en este mapa dónde está Ucrania. Fácil, ¿no? Bueno, pues para mucha gente no lo es tanto. En marzo de 2014, The Washington Post depilía a 2.066 norteamericanos que señalarán con su dedos de país. Unos cuantos acertaron, pero el resto… A ver, ¿cómo es posible confundir Ucrania con Australia o Estados Unidos? No sabemos si el dinero da la felicidad, pero de lo que estamos seguros es que vivir en el Caribe sí da la felicidad. Al menos eso es lo que dice el inicio del planeta feliz de 2006. Publicado por la News Economic Foundation, basándose en criterios como el desarrollo humano, ambiental y el bienestar, puedes ver que las zonas verdes son más felices que las zonas de color café. Es lógico, mejor el calor tropical que el frío siberiano. Además del alfabeto latino, el que usamos tú y yo, seguro que te suenan los sistemas de escritura árabe, griego, japonés o chino. Pero, ¿qué me dices del cirílico o del amnírico, del birbano, del tibetano, del laosiano, del tifinag, de la inuctitud? Te propongo un reto. Déjanos un comentario en uno de los casi 40 sistemas de escritura que hay en el mundo y su traducción en alfabeto latino. El que te parezca más raro. ¿Qué hubiera pasado si Hitler hubiera ganado la guerra? La respuesta la tiene Philip K. Dick en su novela El hombre en el castillo. Y como adelanto tienes este mapa. Si vivieras en cualquiera de los territorios verdes, rendirías pleitesí al imperio japonés. Y si lo hicieras en los territorios rojos, ocres y rosas, serías un ciudadano más de los terribles dominios del tercer rey. Además, el concepto país libre es totalmente incompatible con los territorios que siguen usando la Sharia, la ultraconservadora ley islámica que rige la vida y moral de los musulmanes. En Sudán, Irán, Yemen o Afganistán, en morado, esta es parte del Estado y tiene una interpretación aún más radical. Desgraciadamente, el mundo tampoco es un lugar tolerante. Mira este mapa. En 2013, el Pew Research Center le preguntó a un montón de personas de un montón de países si la homosexualidad debería ser aceptada por la sociedad. Y solo en España y Alemania, el 90% de las personas contestó afirmativamente. En el polo opuesto, vaya, varios países que aplican la Sharia. Un mapa suele medir el espacio, pero también los hay que miden el tiempo. Este, por ejemplo, te dice cuáles son los 24 usos horarios de todo el mundo, siendo la referencia al meridiano de Greenwich. Como ves, cuanto mayor es el país, más usos tiene. Pero hay una excepción a esta regla. Como en la Antártida están todas las líneas de longitud, sus escasos 14 millones de kilómetros cuadrados tienen 11 usos horarios. El fútbol le mete un buen gol al resto de deportes. Fíjate, casi toda Europa, casi toda África y casi toda América Latina prefieren darle patadas a un balón hasta meterlo en una portería. Sin embargo, en India o Australia manda al cricket y en lugares tan dispares como Venezuela o Japón, el béisbol, los austríacos prefieren ponerse los esquíes y en Mongolia o Sudán del Sur les va a la lucha cuerpo a cuerpo. ¡Que empiece el combate! Puede que vivamos en el siglo XXI, pero que siga habiendo 58 países en el mundo que aplican la pena de muerte nos hace retroceder al medievo. Son los que ves de color marrón y entre los cuales hay territorios como China o Estados Unidos. En los países en naranja, por ejemplo Rusia, la pena capital sigue vigente aunque no se aplique. Y en verde, Chile, Perú o Brasil están los que se reservan estas ejecuciones para guerras o situaciones excepcionales. Para saber si vives en un país libre tenemos un mapa de la organización no gubernamental Freedom House. En sus investigaciones analizan la calidad de las instituciones demográficas y las libertades políticas, sociales y económicas de cada región. Si eres europeo la cosa pinta bien en general. Pero en Latinoamérica hay de todo. Sitios como Argentina o Chile que son perfectamente libres. Sitios como Paraguay, Bolivia, Ecuador, Colombia y México que son parcialmente libres. Y bueno, lo siento por los venezolanos y cubanos pero según esta organización no vivís en un país libre. Como ves desde arriba tenemos la perspectiva necesaria para descubrir que vivimos en un lugar difícil y absurdo pero de una increíble riqueza.